El Comité Directivo Municipal de la Juventud Popular Revolucionaria El Comité Ejecutivo Nacional del Frente Juvenil Revolucionario en el 2002 Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en 2007 Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Campeche en 2009 y Secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI actualmente Fue diputado federal a la 59ª Legislatura del Congreso de la Unión de 2003 a 2006 participando en las comisiones de Marina, Juventud y Deporte Revisión de contratos de obra pública otorgados a la empresa Construcciones Prácticas SADCB Seguridad Pública y Desarrollo Regional del Sur-Sureste Actualmente es senador de la República por el Estado de Campeche donde ha sido presidente de la Comisión de Juventud y Deporte e integrante de las Comisiones de Derechos Humanos, Salud y Reforma del Estado Bueno, estamos de regreso, aquí en el estudio está el senador Alejandro Moreno Bienvenido, senador Gracias, Eduardo, José Manuel, Roberto por estar aquí en 3 en 30 que nos ayuda a comunicarnos con mucho auditorio que tienen ustedes Gracias, senador Bienvenido Bueno, yo te quiero hacer una pregunta muy sencilla ¿Por qué incursionaste en el PRI y por qué desde tan joven por qué has tenido tanta inquietud para hacer cosas en la vida política y en este gremio? Mira, yo te diría primero un gran saludo al auditorio y te comentaría que desde muy joven yo participé siempre en las cosas estudiantiles en los temas de las sociedades de alumnos y bueno, en ese tiempo, yo soy del estado de Campeche, un estado gobernado por el PRI y había mucha participación de actividades en las organizaciones juveniles del PRI me invitaron a participar, participaba en los debates de ensayo político en los trabajos que hacía propiamente el PRI de impulsar la participación de los jóvenes desde muy joven tuve la oportunidad de escuchar y yo he sido y siempre le he dicho de los jóvenes que les gusta plantear los temas y discutirlos a final del día, cuando un joven decide ser priista o rojo, azul, verde o amarillo lo que importa es que las ideas se planteen, se discutan, se debatan y hoy estoy contento de poder estar en esta mesa de poder plantear y discutir los temas interesantes que necesita nuestro país con visiones distintas que pueden ayudar al auditorio a formar criterio Ahí, es que si llama la atención porque tienes 36 años, fuiste diputado federal, senador estás terminando de ser senador para ser otra vez diputado eres de los plurinominales, eres de la famosa lista donde está Romero de Champs, Aldana, Gamboa Patrón el nuevo PRI, tú eres de ese nuevo PRI Yo te diría que fíjate, ahora que platicábamos siempre he dicho que el nuevo PRI no parte de personas creo que parte de proyectos, de ideas yo soy de los PRIistas que siempre he reconocido que en el PRI tenemos cosas buenas también tenemos muchas cosas que cambiar hoy la ciudadanía, lo comentábamos, poco importa qué dicen los políticos al ciudadano lo que le importa es quién le resuelve el empleo, la educación, la salud y con ese partido político, con ese político estará y hoy yo sí te diría que en una autocrítica para ser constructivos al interior del PRI nosotros reconocemos en estos últimos años que cometimos errores porque el PRI no ganó la presidencia, porque nos alejamos de las causas de la gente porque estuvimos años en el poder, porque la gente quería una nueva opción experimentar con una nueva forma de gobierno y creo que hoy los ciudadanos tienen su abanico de posibilidades y tenemos que reconocer que el PRI tiene que irse transformando que hemos cambiado y pudiéramos discutir muchos temas aquí pero que a final del día la gente, siempre he dicho nota, nota y vota la gente sabe y se da cuenta porque ciudadanos, muchas veces los ciudadanos acceden a través del partido político pero muchas veces ya es la persona Hablando del PRI, las cosas que tiene que cambiar ha habido muchos cambios en el partido, en la estructura de campaña del candidato presidencial ¿Qué está pasando con tantos cambios? ¿Hay un cierto nerviosismo porque se empiezan ya a cerrar un poquito las encuestas? Yo te diría que todos los cambios al interior del PRI El PRI tuvo tres momentos que es importante hablando solo de nuestro partido El PRI tuvo el momento de construir su convocatoria y su definición para sacar al candidato presidencial El PRI tuvo su segundo momento que fue la construcción de sacar al candidato presidencial que en este momento salió el candidato Enrique Peña y su tercer momento que es culminar la elección con la candidatura y con un éxito que es el que esperamos tener Los cambios se dan, uno, porque hay un momento en el partido donde vamos a la transición de sacar a nuestro candidato Hoy el candidato presidencial incluye más gente en nuestro partido porque el PRI es un partido que construye proyectos pero que es un partido de estructura en todo el país, es un partido nacional que tiene su representación en todos los estados y esto obedece que tengamos dos ejes verticales, nuestro partido construyendo el proyecto y la coordinación de la campaña llevando a todos los lugares al candidato en su momento para que conquistemos el voto y la voluntad popular Pero está dividido el equipo o van juntos? Vamos juntos Porque pareciera como que le metieron ahí gente a Peña Nieto, gente que a lo mejor no era de su equipo y empezaron ahí unos ya muy grandecitos, muy colmilludos a tratar de arropar al candidato Es una división que se ve inclusiva en las cámaras, en los grupos parlamentarios y entre los diputados y entre los senadores Lo hemos visto, lo vimos con la reforma del Estado Bueno, pero es importante yo creo que incluir a todos También eso es una muestra de la pluralidad que existe en el partido Ahí la cosa es ver si realmente están haciendo equipo para llegar a la presidencia de la República Y tuvieron un mal ejemplo en el 2006, con un muy mal candidato Pero hay un gran ejemplo aquí ahorita que qué bueno que lo tocan ustedes Porque fíjense, la inclusión de otras figuras políticas o de otras corrientes al interior de nuestro partido En el caso del PRI, también se da en el PAN y se da en el PRD Por ejemplo en el PAN, la inclusión de Cordero en el número uno en la lista En el PRD, la inclusión de Nueva Izquierda De la parte que trae Jesús Ortega, que trae Bejarano Entonces yo creo que en todos los partidos Lo que sí hay que cambiar, por lo menos nosotros si lo tenemos muy claro Es que ningún partido político, mucho menos nosotros en el PRI Te puedes autoengañar Y eso se da con la simulación Cuando tú simulas que hay inclusión Pero a la hora de la realidad no hay espacios de participación política No solo en el PRI, en cualquier partido político Pues bueno, no es lo que uno desea Tú eres senador Alejandro Y en el Senado, lo estaba mencionando anteriormente Se dieron muchos cambios positivos Muchas muy buenas propuestas y hay que decirlo Como hay que decir que el PRI bloqueó en la Cámara de Diputados la reforma política También hay que decir que en el Senado se pusieron de acuerdo Y se impulsó ¿Tú qué PRI representas? Porque pareciera, como decía Roberto, que hay estos dos PRI El que está bloqueando y el que está construyendo Y me preocupa que Peña sea el que construya y no del otro Yo te diría que, bueno, nosotros tuvimos una posición muy clara Porque incluso al interior del PRI, como bien lo has planteado Había posiciones diferentes No solo en el tema de la reforma política En la reforma energética, en la reforma laboral En la reforma educativa Y creo que hoy lo que nos ha dejado esta enseñanza Que bien han comentado Es que hoy, primero nosotros en las bancadas Tenemos que construir una propuesta Donde todos vayamos de acuerdo Donde se construyan mayorías Y donde no las mayorías avasallen a las minorías Por eso están los partidos políticos representados en las cámaras Por eso es el espíritu de la representación proporcional Para que todas las fuerzas políticas tuvieran una representación En ambos congresos, en ambas cámaras Y pudiéramos nosotros tener una propuesta De centro, de centro izquierda, de derecha Pero una propuesta que camine Yo coincido contigo que a final del día Fue un gran aprendizaje que nos tocó Porque México no puede esperar que los políticos Se pongan de acuerdo para avanzar Y lo que quieren los ciudadanos Es que haya avances de fondo Y un comentario que se hizo Que no quisiera dejar de fuera Es que cuando dicen que el Congreso Para las reformas Te pondría dos ejemplos El 95% cuando tuve la oportunidad De ser diputado federal en el 2003 El 95% de las iniciativas del presidente Fox En ese momento se aprobaron en el Congreso Hoy, más del 90% de las iniciativas Que ha mandado el presidente Calderón Se han aprobado en ambas cámaras Entonces, lo único donde no se ha podido construir Un gran avance es en la reforma energética En la reforma laboral, en la educativa Que tú me pudieras decir que son los temas de fondo Que son los que queremos construir También hay que hacer una aclaración Yo creo que este país se la vive Haciendo reformas y reformas y reformas Y al final no es un tema de legislativo Termina siendo un tema del judicial Y de que no se aplican las leyes En un momento regresamos Márquenos al 5-2-30-34 O al 0-1-800-4 Efecto, efecto con K Nos interesa mucho saber lo que piensan Márquenos, en un momento regresamos Regresamos